¡Quítamela encima! ¡Quítamela encima! ¡Quítamela encima! ¡Quítamela! ¡Quítamela, por Dios! ¡Ay, ay! ¡A la arma, ya! ¡Ah! 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 ¡Quítamela! ¡Quítamela! ¡Quítamela, por Dios! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Por lo menos he dado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para qué quiere la pala Fonblut? ¿Cómo? Ah, solo estaba revisando la colecta de la misa de la mañana. Pero podría darle otros usos. A mí se me ocurren un par de ideas, pero tienen que ver principalmente con su espalda, predicador. Ignorante. Soy un gran sacerdote Tule, no un predicador. Qué despistada soy. Perdóneme. Hábleme de la reliquia. Ah, la reliquia. Atlantis. El legendario reino. Una raza superior con poderes que superan lo imaginable. Una raza aria. De sangre pura. Prístina. Pero el reino se perdió. El mar reclamó para sí aquello a lo que tenía derecho. Pero no está todo perdido. El gran líder de Atlantis, Beliar, era inmortal. Su cuerpo quedó disverso en pedazos tras la destrucción de Atlantis. Por fin, hemos localizado el cráneo de nuestro gran líder. Está enterrado aquí. Y usted se lo cree todito. Errar es humano. ¡Basta de insolencias! Te demostraré la superioridad de la raza aria. ¿No estará exagerando un poco? Voy a ponerle una muchacha a la irrespetuosa. Lo dudo. Le voy a mandar a un sitio donde no podrá olvidar. ¡Dios mío! No podrá olvidar. ¿Qué te puedes hacer así? Se le da la fuerza para la tocar. ¡Ursia! ¡Quítamela! ¡Quítamela! ¡Por Dios! ¡Es al infierno! ¡Demonio! Tendrá disformaciones. No me convenio. ¡Eres! 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 Tendrá disformare. ¡Eres! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¡No! ¡Quédame a la venta! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No puedo irme todavía. ¡Suscríbete! 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 No puedo irme todavía. Todo listo. Será mejor alejarse. ¡Suscríbete! 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 ¡Puño! ¡Puño! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puño! ¡Puño! ¡Suscríbete al canal!